La vida universitaria nos afirma cotidianamente la importancia de la comunicación en el ámbito democrático. Por excelencia, una universidad debe ser libre y debe cultivar esa libertad. En el marco de nuestra autonomía universitaria, todo ello nos recuerda que tenemos el derecho de expresarnos, pero también tenemos el derecho de reafirmar nuestra capacidad y nuestra voluntad de discrepar y, asimismo, la voluntad de reafirmar, como lo decía anteriormente, la pluralidad y diversidad de voces. La vida universitaria es, entre otras cosas, una práctica constante de este derecho.